a bailar iva a bailar iva aquí empezamos normal ya ya normal? si ya nos lo podemos presentar ya nos presentaron otro día de grabación venimos con otra ropa yo digo con la misma es que dice que la esta guardando para cuando ya salga me dije que ahorita no me puedo poner ni pantalón ni chori faldas? no tengo entonces ahorita solo en puro galzón si quieres de sal chica ay no padre bendito ay no eso es del Carmen ay yo ahorita me vestí como como se dice urbana si es urbana urbana es la música música urbana no hay inventario no urbanista urbana eso siempre ciudad la urbana entonces la zona urbana la yasmija organizada mas formal o como se dice el inventario como de gala de gala de gala de gala o elegante se dice con zapatillete que te salga también todo anda de marca a la vueltecita a la vueltecita a la vueltecita le tiembla le tiembla el toto ahi esta muy preciosa que cuentan por dichos si no me quiere si no me quiere si no me quiere si no me quiere ay no la quiero las dos veces que la agarró ahora lloró la canta la agarró aquí las dos veces lloró a la mía y aquella vez que yo la agarré bien dormidita se me quedó no le gusta ah si de veras la primera vez que la yasmija vino le dieron la niña a la wendy y con ella se murió se durmió bien dormidita le dio chover y le dio chover yo estaba en el cuarto de la wendy que estaba cambiando y entró chover con la niña y me la dieron y las niñas se cambió la wendy pudieron a platicar con la patria pudieron a medir un cincho nos salimos para afuera le dijeron usted y yo con la niña de braille sin llorar de platicas como van con el vestido bien todo bien digo yo usted va todo bien bien porque no lo he comenzado todavía yo tampoco yo que puchica yo no había hecho la camisa mire ella no hace y no le gusta voy a poner otra idea yo le digo que ella casi es no pero ya lo tengo ya se entusiasma ella de tal cosa la voy a hacer la agarra y dice ya cuando lo pone no me gusta otra idea busca anda buscando usted lo dijo otra idea anda buscando en que? no de reciclar pues no 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 sabe mentir usted hasta la boca la pone ahí cuando está mintiendo no tal vez del detalle no señor usted dijo usted misma ha dicho no mea el teléfono no y usted no de reciclada de que la vamos a hacer dice ella comienza a buscar de bolsa de cosas que que se puedan reciclar y que se vea el archivo pues yo con lo primero que me vino a la mente con eso se quedaba si yo con eso ya casi me rajaba pero no ya tengo esto con esto lo voy a hacer no yo ya se de que la voy a hacer pero no lo he comenzado a hacer pero mañana voy a traer material y lo voy a hacer yo es que yo tenía todo hecho solo me faltaba la falda pero en la hora que me lo puse me dije Miguel todo eso viejo te vas a poner como yo recogido de reciclar de una de casaca y porque le dijo usted así y me dijo todo en vez de animarla ay entonces no amiga que ahora lo había hecho ya como ya no lo va a hacer no no yo creo que al final le voy a poner primero ajá no lo tengo porque si por el caso no hago ella lo tengo ya ahí yo tengo uno hecho ya ah pues ya no lo he comenzado ya no lo he comenzado solo pintado le digo yo a Miguel se ve ya si yo lo quiero pintar yo quiero pintar el mio pero yo si lo pinto o sea no se va a ver bien de de que lo he hecho entonces digo yo no mejor así que se vaya yo como lo que voy a comprar va a ser de 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 lumbra así o no no tiene brillo no no tiene brillo yo si algo una cosa así similar he buscado de reciclable que me brilla que me brilla que la noche va a ser súper también que algo que espeje en la noche yo dije no o sea porque dijeron va que una caquica lo iban a pintar y dije yo será que lo pinto pero es que digo yo no porque no se va a ver de que está hecho yo quiero que se vea de que está hecho tal vez la forma en el reciclable que usted quiere de que lleva va no porque ya digamos de la cuchumba se puede pintar la cuchumba los tapones se pueden pintar así es yo no se mucha yo tengo que buscar una camisa que me quede ahorita porque pero imagínese usted usted tiene esto para para salir con una sorpresa eso es verdad tiene ahí hay para embarazadas también por eso yo voy a hacer un top es que un top quiero pero yo quería comprar un top pero el top estira y si le pongo algo no me va a quedar uno ralo uno aquí, otro aquí, otro aquí póngaselo y cuando no se puede no porque tiene que ir cocido ah pues no dije nada lo que me va a tocar es estirarlo antes así tenerlo estirado y hacerlo cocido así ya cuando lo quite le va a hacer así toda chorrada chiquito va a quedar así me va a quedar no pero tengo que buscar una camisa que me estire pero que me quede porque los pechos ya me están creciendo un poquitito pero me están creciendo así está así está la cosa así que ya casi ya casi 7 días 7 días 7 días un mes pues dejamos un mes ay ya 7 días yo ahora que estaba viendo cuánto era y dije yo que rápido y no piensa uno o sea como que duerme el pájaro uno yo le dije el primero el que tengo hecho el que tengo hecho el que tengo hecho el que no me gusta el reciclante el reciclante el que no pega el que no te va a pegar o no lo vas a poder doblar ya hay algunas personas y ya sé de qué lo han hecho pero pues no tiene que decir ni le tenían que decir ni tenía que no por eso le digo yo quizás anda averiguando de qué lo yo lo hice de esto yo lo hice de esto yo lo hice de esto yo no lo voy a hacer nada de eso yo lo voy a hacer yo yo lo voy a hacer yo y así si quieres darles una idea de que le puede ya lo tiene o sea que ya lo tiene o sea ya ha pensado ya es que yo lo que cuesta lo que cuesta porque me ha costado pensar Miguel y si lo ha hecho ligero no mire pues le puede decir algo